La fiesta de doma y canto más emocionante es nuestra. El viernes 28 viví un caldenazo a puro ritmo. Bailá y canta con campedrinos, indio Lucio Rojas, los palmeras y artistas de toda la provincia. Asombrate con la destreza de los mejores jinetes nacionales e internacionales. Decimo Cuarto Festival del Calden en Nueva Galia, San Luis, del 28 de febrero al 1 de marzo. No te lo podés perder. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.